El Trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor presidente, con todo el respeto que se merece, fájese los pantalones. Señor presidente, cuánta gente que ha muerto. ¿Y solo por qué el señor alcalde peleándose de puestos? Y en vez de, como dice el vecino, haciendo murallas de qué. Ponen impuestos a personas que están hasta con grilletes, qué vergüenza. Nuestro Ecuador lindo, cómo está. Eso señores, y pedimos a la humanidad aquí de toda la provincia de Pichincha. Necesitan personas, necesitan mucha ayuda, mucha ayuda. Eso había, ayer, dioses grandes. Los que somos creyentes, dioses grandes, señorita. Pero sí, aquí hay que unir, ahoritito unirnos fuerzas. Y pedirles a las autoridades, pedirles de manera especial, que dejen de politiqueras peleándose por los puestos. Que cuál va, que cuál no va. Esto ya estaba pronunciado, señorita. Esto ya estaba pronunciado. Y el señor alcalde se hicieron de la vista redonda, peleándose por los puestos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suscríbete a mi canal, déjame un like y un like.